3 de junio, 3 de junio, Wikipedia, aquí estamos, vivitos y coleando, trabajando Ey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Tómala a disco Te reconoce, mi hijito, no lo oyes, no digas que no te lo dijimos Eres una obra de arte, tu boca en la boquita más bella Tu ojos, la mirada de un ángel, de un ángel Eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme Si tienes una bella carita, de ángel Tu angelito soy yo